qué tal todo bien mi nombre es x samurai y estamos en free fire estamos viendo como decir que han metido nuevo y como decir estaba viendo esta cuenta como decir porque me metí algunas cuentas mías está la tercera como decir que tengo y me metí pero vi algo raro algo que tenía y no no lo recordaba yo ya casi se lo enseño pero aquí estamos viendo unas tablas unas armas que tengo la verde si esta la había conseguido hace mucho tiempo esta cuenta ya casi no utilizo este tablero sorteo está la que voy a sortear una pero más adelante vean está esto fue lo que vive y va ahorita vamos a verlo como se ve en grande ahorita porque creo que estas son de las que se pueden poner aunque se ve demasiado chido se ve demasiado bueno por si acaso bien ya estamos aquí ya estamos aquí vamos a ver cómo está por si acaso yo no me había metido hasta ahorita veo en la actualización veo este ese cubo no sé es como algo no sé cómo decir es como está bien pero no es para tanto lo que sí está bueno que cambie de color pero igual es por aquí lo podemos poner creo pongo aquí pongo lo que ahora como se bien no no está mal que digamos de hecho estas son de las que te dan diamantes o oro bueno esto sería algo que eso sería algo de los nuevos y vamos a ver cómo sería una partida normal con la actualización los dejo con el otro tx bien vamos a ver cómo ha empezado esta actualización espero que por lo menos ya quitan a los pinches hagas de mierda a los hackers joder me han cagado partidas a cada rato un cubo el cubo lo quiero tocar lo quiero tocar no sé lo toqué lo toqué como mi tío ya sé que fue un chiste un chiste medio negro pero igual vamos a seguir vamos ponle vamos a ver vamos a seguir con esto a ver si mi voz se escucha diferente es por uno como decir compré unas cosas para modificarle que se escuche un poco mejor ah es que nada más lo hice pura mamada vamos a ver está tardando mucho el avión joder vamos a caer aquí vamos 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 joder ya han dado medio manco si si antes como decir por si manqueo en alguna partida de esta en alguna como decir algo así y me vas a dejar puto manco o algo así te voy a dejar dos videos ahí en la descripción para que veas como yo juego cuando juego en serio pero bien vamos a seguir y vamos a ver joder pero no tengo todo el día no en serio me aburre en vez de esto la caída que tarda mucho pero igual vamos a seguir vamos 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 agarro el bulto vi que Free Fire está regalando este traje y yo dije ah está bien lo está regalando aunque a mí me costó un putazo como decir conseguirlo lo está regalando y me quedé como chinguen a su madre un solo pero en parte está bien está bien en parte por la gente que no puede conseguir trajes o no tiene los recursos está me parece muy bien por eso solo que lo que no me parece es que sigan metiendo armas que te pidan no que te pidan sino que te dan como decir de esas cosas de ventaja ver más velocidad más esto más lo otro ya eso es muy pay to win y yo sé que muchos se van a enojar pero la verdad y si no sabes que es pay to win es que te da ventaja si te metes al juego y lastimosamente si es así Free Fire pero igual vamos a ver como aunque algunas de mis armas tienen eso y las otras no hay uno que dice que de hecho que utilizo la SPAS demasiado rápido que si tiene una tiene ventaja y eso no le digo que la SPAS 12 y espero que me quede sin aire no no te da ventaja y eso que tengo 5 o 4 skins de la SPAS la de Halloween y otras 3 más la amarilla, la roja y la otra roja no noche sangrienta que es como de noche sangrienta o algo así no sé ahí las tengo pero igual vamos a seguir y si la de Halloween es la que más me gusta ahorita antes utilizaba la amarilla la escopeta de llamas tampoco esa no te da ventaja la que es como una calavera o algo así esa sí te da pero igual vamos a seguir con esto y los nombres de armas por si acaso si me quieres decir algo yo no sé como se llama solo sé que esta aquella es la AK la que estaba aquí afuera la que la P PM o algo así AP no sé algo así la rosada la que ando y la otra ya sé que es la la P40 ah no verga MP40 MP40 creo que sí soy malo para los nombres aunque algunos dicen que soy bueno pero soy malo para los nombres de como decir saber cuál arma yo solo sé yo solo te puedo decir estas dos rosadas o la SCAR cambio la rosada de la del lado una es morada y la otra rosada por si acaso se suelta al tónico no vas a ver ni verga es pero igual hay dos hay dos arriba han andado demasiado manco demasiado pero por ahí porque no he podido jugar ni una partida casi ahí está uno arriba lo mataron lo mataron ven para aquí hijo de tu putísima ven 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 no joder pero que puntería más mala tengo joder me estoy quedando sin aire y está sonando algo raro ahí afuera pero igual vamos a ver SCAR no sé si llevarlo me parece mejor pero me gusta más esta por el color el color rosado me quedé sin balas casi joder este bulto ahorita está en moda casi muchos están utilizando yo utilizo una combinación de este bulto pero diferente con otro traje vamos a ver es que no está tan mal de hecho el bulto se ve medio cool vamos 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 el drop ay no no sé por qué perdón me acaba de caer mi teléfono está descargado no sé por qué como decir a cada rato te ponen cada vez muchas veces te utilizan esto hace esto y tú ves como yo me sé todo como decir yo no soy muy viejo en esto de Free Fire pero ya me enoja que cada rato me esté jodiendo que el drop hace esto hay un drop cerca cosas así no pero como decir no esas cosas sino ya si tocas aquí puedes caer en la patineta y yo es como ya sé eso todas esas cosas pero igual vamos a seguir por si acaso esta partida es clasificatoria vámonos vámonos perdón que ande sin ánimos es que casi no he dormido porque estoy estudiando un montón y que esas cosas y subí un video de Call of Duty por favor ve a apoyarlo si estás aquí en este minuto ya llegaste ve a apoyarlo porfa y voy a seguir subiendo Free Fire mucho Free Fire de hecho de igual vamos a seguir este auto le tengo a veces miedo se puede te pueden dar un health shop y a la verga te mando pero igual vámonos mi meta es hacerme 4 kilos si me las consigo para creo que esta si esta es la primera partida de hecho porque si porque es la actualización así que es la primera mejor dicho pero igual vamos a seguir no esto casi como decir lo que si me pareció una estafa es en el otro mapa que te ponen como que el mapa cambio y no cambio ni vergas cambio perdón por la palabra pero nada cambio y uno es como oh mapa nuevo mapa nuevo vean ahí hay dos hay dos personas vengan perros ya sé que están ahí campeando que vergas ah joder no joder no joder se me escapó no pero viene otro auto hijo de tu putísima vía como me quitó tanta vía así joder joder no voy a curarme y voy a matarlo de por si son tipo manco no los tengo miedo casi literalmente si no de un solo me hubiera ido más lejos y me hubiera curado pero son tipo manco si el del auto no sé que que gran nivel tendrá pero igual vean eh chingas a tu madre así le quiero decir con eso ven perro toma toma esta mina uff esa bomba perdón la confundo siempre digo mina pero igual toma le hijo tu putísima oh le saqué le saqué toma muere perra no los tengo casi como decir miedo ya sé que son jugadores nuevos muere el compañero está allá a ver que chingas está haciendo el compañero ven perro está está laggeado está laggeado no no le quiero pegar pero creo que yo soy el que estoy laggeado entonces no si era la matriz no no ah no él era el que estaba laggeado joder yo creí que era yo pero no era él cuando tu vecino no paga el internet joder bueno yo no puedo hablar mucho y si tú tienes ese problema te recomiendo un video que está aquí joder que espanto aquí abajo te voy a dejar en la descripción otro video de cómo jugar con mal internet y está muy está muy bueno de hecho y me dice 6 kilos 7 kilos y todos contra todos ahí uno venía lo mataba otro venía lo mataba uno venía y lo mandé a chingar a su madre y de hecho me mató un poco la zona y un poco que quedé en medio como decir de entre dos jugadores pero igual vamos a seguir aquí vean esa cosa que es será que lo cambiaron si se ve como rosado algo así no sé algo así no lo vi bien el cosa joder yo sé que ya se tiró uno allá pero igual se le volteó el auto toma muera perra joder ven que estoy manco pero no estoy pendejo para que me mate carcelero tú te vas para la cárcel perra no verga lo revivió no verga me quedé sin barra no 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 joder toma chinga su madre ya vamos a curarnos 5 kills ya lo logré ya me puedo salir de la partida bueno adiós gente no mentira no mentira vamos a seguir intentando para Halloween no sé como combinar unos trajes que no utilizo o algo así voy a utilizar me da pereza de por si no celebro ni en la vida real Halloween ahora voy a en juego vamos a ver tengo el carcelero tal vez me lo pongo no sé tal vez me pongo el de la calabaza y esas cosas una hueva de por si vi que se podía utilizar la ballesta ahora eso es algo bueno bien agarra esto joder vamos tengo una partida ahí pero el problema es que está baja calidad no sé si subirla si a ti te parecería bien que la suba como decir la subo un solo pero si me todos dicen no no la subo uuuu verga me quemé literalmente como ella me quemó ah verga literalmente me quemé como ella me quemó con su corazón ah la verga no sé cuál duele más no pero en serio si me quito vida esa mierda joder que malas palabras he dicho hoy que casi no he dormido y cuando no duermo casi que tiro palabras ahí por tirar pero igual sería igual así es como ser yo pero yo son ámbulo porque no he dormido pero igual si dicen sube la partida la subo fue una partidaza pero perga se queda corta hay muchos más que han subido así batallas que han subido videos ah de paso voy a mandarle a decir un saludo para César algo así que me pidió un saludo y la otra persona me ha estado diciendo ay mándame un saludo pero perdón siempre se me olvida el nombre de hecho se me olvida ahorita lo buscas pero no sé ya vengo bien iba a mandar un mensaje un saludo a Tigo pero ahorita me mandó un mensaje porque estaba jugando con una mano y con la otra estaba como decir buscando el otro teléfono y me acabo de mandar hey no me mandaste saludo y por eso te puse dislike en todos tus videos y me suscribí y yo como dale le mandé un un ok un judía para arriba porque es como está bien es como igual pero igual vamos a seguir gente si te quieres un saludo eso sí no sé cuando te puedo dar porque como decir hay gente que me dice ay dame un saludo pero hay videos que yo los tengo editados y es por eso pero igual vamos a seguir y igual vamos tampoco fue que me quebró a la verga me dio un dislike en todos los videos a la verga igual vamos pero bueno vamos a subir aquí vámonos no es que soy pendejo hasta joder a la verga que estás bromeando ando bien hasta para tirar minas y ustedes ya han visto que he tirado como decir unas legendarias como la otra vez que le tiré a un maio y lo maté desde una casa diferente fue como vergas y si te ríes pierde fue creo que fue pero igual vamos aquí para ir hielo hay que prepararla configuré todos mis controles por si no lo había hecho y ya no tengo cuando tú apuntas el juego de hecho te apunta para donde está tu rival ya no yo lo quité para ir mejorando porque si mejoro así ya puedo ser mucho mejor cuando lo ponga esto con eso imagínate que sin eso si mejoro voy a ser verga voy a ser joder que me estás diciendo que no lo estoy pegando no le pegué te estás bromeando chingas a tu madre no pero como diga ves hago un corte ahí porque fue como decir que tuve que correr demasiado y no quiero que el video dure 20 minutos 30 minutos igual vamos a seguir aquí y si le ganamos a este si ya ganamos gente vamos a ver vamos a salir le tiro a esta y le pongo no verga joder me puse otra no me no me iba con mi propia me maté con mi propia y le pongo 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 a su